¡Suscríbete! Reconciliación son cada vez más fuertes, por lo que el Gato Cuba rompió su silencio y mandó este fuerte mensaje para el programa Amor y Fuego. Él no afirmó ni negó la posible reconciliación con su aún expareja. Estoy buscando el perdón de Ale. Esos son temas privados que van a ser totalmente de esta reserva. Aleventura ya no quiere conciliar con Gato Cuba. Aleventura y Rodrigo Cuba han cancelado la conciliación que tenían previsto. Este último viernes. Y sobre una posible reconciliación, esto fue lo que dijo la empresaria. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.